Es que lo que van a ver ahora, si usted nos emociona, es porque no tiene corazonos. A gozar, a gozar. MidiMOO Sexo en la playa. La 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 ¡Tito! ¿Usted hace las casitas? Yo hago casita y casita. ¡Minga! Posiblemente desapareció al fin del siglo 84. Tú me contaste que aquí querías acarrear animales o querías acarrear Zaz. ¡Oh! Es como media gris que tiene las patas rojas. Gavioto, dale. Pico rojo. Y pico horror. Ese pico horror. Abre el choro. Chalendo frecuencia. Eso que va a salir, no va a salir. ¡Ya, ya! ¡Aaah, eso mierda! ¿Y esto qué son? No sé. ¡Ay, ya! Y salir más lejos significaría... Y salir más lejos... ¡Pibu! Mira, la idea era hacer un canal de 2 metros, de 18.000 metros de ancho y aproximadamente 5.000 metros de profundidad.